Una forma de recibir atención del Gobierno Nacional es marcando el 3-1-1, donde podrás llamar completamente gratis, desde tu teléfono fijo o móvil 24 horas al día, 365 días al año, para registrar tus quejas, denuncias, ideas, sugerencias y solicitar información. Marcando el 3-1-1 tendrás acceso de manera ágil y rápida en las entidades gubernamentales vinculadas al sistema. De igual manera, puedes registrar tu caso en línea visitando www.311.gov.pa, sección Registro de Casos. Para mantenerte informado, puedes visitar nuestras redes sociales. Encuéntranos en Twitter y Facebook como 3-1-1 Panamá. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá.